Esto afectaría a tres zonas básicas de salud y a tres localidades. Se adoptarán medidas, por tanto, específicas y restrictivas respecto a la movilidad con carácter temporal en las dos zonas básicas del municipio de Colmenar Viejo, en los municipios de Camarma, de Esteruelas, Villaconejos y Estremera y en la zona básica de salud de Pozo de Tío Raimundo, en el distrito de Puente de Vallecas del municipio de Madrid. Las medidas que se van a adoptar entrarán en vigencia a las cero horas del día 8 de febrero, durante 14 días, hasta las cero horas del día 22 de febrero. Además, se mantiene la vigencia de la orden, por la que tienen también limitación de movilidad, restricción de movilidad perimetral, el municipio de Coslada, Alcalá de Henares, el municipio de Móstoles, los municipios de San Martín de la Vega, Brunete, Griñón, Chinchón, El Boalocerceda, Mata del Pino, hasta las cero horas del 15 de febrero. Y prorrogamos, durante siete días adicionales más, hasta la limitación perimetral de los municipios de Cercedilla, Navacerrada, Los Molinos, Pollado-Villalba, Rivas-Vacía-Madrid. En el municipio de Alcorcón, cuatro zonas básicas. La Ribota, Ramón y Cajal, doctor Lain Entralgo, doctor Trueta. En el municipio de Getafe, dos zonas básicas. Las ciudades y Getafe Norte. El municipio de Fuenlabrada, el municipio de San Sebastián de los Reyes, el municipio de Alcobendas. Dentro del municipio de Madrid, en el distrito de Chamberí, la zona básica de Andrés Mellado. En el distrito de Hortaleza, las zonas básicas de San Chinarro, Silvano y Virgen del Cortijo. En el distrito Moncloa-Arabaca, la zona básica de Aravaca. En el distrito de Barajas, la zona básica de Barajas. En el distrito de Fuencarral, el Pardo, la zona básica de Mirasierra. En el distrito de Ciudad Lineal, la zona básica de Jazmín. En el distrito de Salamanca, las zonas básicas de Montesa y Generalora. Y en el distrito de San Blas, Canillejas, dos zonas básicas, los Alpes y las Rejas. Además, del municipio de Aranjuez, del municipio de San Fernando de Henares. Y las localidades de Colmenar de Oreja, Quijorna, Serranillos del Valle, Fuente el Saz, San Agustín de Guadalís, El Molar, Pedrezuela, La Cabrera, Hoyo de Manzanares, Arroyomolinos, Talamanca del Jarama, Valdeolmos, Alapardo, Becerril de la Sierra, Campo Real, Cienpozuelos, Navalcarnero, Algete y Mejorada del Campo. Y, por último, las medidas restrictivas que se han adoptado durante las últimas semanas, realmente con esta revisión profunda que realizamos a nivel de la transmisión comunitaria y indicadores epidemiológicos, como hemos comentado en anteriores ocasiones, dada la disminución de la transmisión en más de un 50%, se van a levantar las restricciones, por la tendencia de más descendente que muestran, en la zona básica de salud del municipio de Madrid, que corresponde al distrito de Salamanca, y a las localidades de Torrelodones, Cadalso de los Vidrios, Collado Mediano, Villarejo de Salvanés, Belilla de San Antonio y Titulcia.